Yo pensé que tú sabías Si nos escapamos y en mi cama nos quedamos Tal vez te llames mañana y lo repetimos el fin de semana Esto no para, esto no para, esto no para Tírale a tus amigas y hacemos rap a party You were better, and girl you better Me gusta pila, dale banda, eso, man Ahora Súbelo, súbelo, bájalo, bájalo, muévelo, muévelo Súbelo, súbelo, bájalo, 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 muévelo, muévelo Rap a pa 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 La nueva era Hey, duro, hey, duro